¡Hola! Bienvenida, bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Hace dos semanas fue mi cumpleaños y fue algo que me hizo pensar. Yo quería sacar este episodio para esa fecha, pero digo que vamos a decir que me la pasé celebrando. Después fue como que una semana para recuperar energías y bueno, ahora estamos dos semanas después acá. Y yo creo que siempre que viene mi cumpleaños, yo paso como por unas fases. Una fase antes, una fase después, durante y una fase después. Y antes de mi cumpleaños estoy de que yo no quiero celebrar, no quiero hacer nada, la quiero pasar como que low key. Y este año hasta consideré pasarlo sola, o sea, irme a un cuarto de hotel, yo sola, ver películas, comer comida rica. Y ya pues, o sea, quería paz. Y bueno, eso para mí yo lo gano como que en la soledad. Y bueno, esa idea todavía no la he descartado porque en verdad la puedo hacer cualquier momento del año, pero lo quería hacer como que el mismo día de mi cumpleaños, esa era la idea. Entonces, a medida que se acercaba mi cumpleaños, empecé a cambiar de opinión. Y dije como que, ok, maybe si quiero hacer algo, si quiero pasarla con algunas personas. Y yo por lo menos siempre paso el día en sí de mi cumpleaños con mi familia y eso era lo que quería. Así que dije, oye, voy a pedir mi dulce que me encanta, invitar a aquellos familiares. Y como dos días antes de mi cumpleaños decidí que eso era lo que quería. Y bueno, después de eso dije, oye, si quiero celebrar con otros amigos, porque amigos están diciendo, oye, vamos a hacer algo, que no sé qué. Y son personas con las que siempre la paso bien, así que dije, why not. Así que los demás días yo me la pasé celebrando, comiendo delicioso, con amigos que se han vuelto como que familia, disfrutando con otros familiares que no han podido, que no había podido ver tan bien. Y así fue que los celebré. El fin de semana ya terminé celebrando yo, o sea, fueron unas patronales porque mi cumpleaños cayó martes. Y yo celebré hasta el sábado, domingo, mi cumpleaños. Y bueno, tengo que decir que la pasé súper bien. Y esa semana me di cuenta de que en verdad algo que me gustaría hacer es por lo menos salir dos veces al mes. Porque me sentí como que energizada. O sea, yo me energizo en la soledad, pero también me energizo un poco saliendo con personas que me caen bien, escuchando música, comiendo rico, compartiendo con gente que me llena. Entonces dije, oye, vamos a hacer esto más, no dejarlo a una vez al año. Y yo siento que cuando se acerca el cumpleaños, o sea, una de las razones por las cuales paso por todas estas fases es que como que por lo menos yo me enfoco en mucho en ver hacia adentro. Y sí, evalúo las metas y los logros hasta el momento. Pero de tal forma veo mis actitudes, cómo me he sentido. Y algo que les he hablado, y por lo menos algo que yo toco en Starbucks y en asesorías uno a uno, y si has ido a algún masterclass también lo has escuchado, es que les he hablado mucho sobre el ser para luego hacer y poder tener. Entonces, cada cierto tiempo, como les comentaba, hago una auto-evaluación mía, porque, o sea, como les digo, uno tiene que do what you preach. Entonces, algo que siempre les digo en las asesorías y en Starbucks es que hay que ver hacia adentro. Y algo que empecé a evaluar es cómo me estoy sintiendo y cómo esto me está afectando en lo que hago. Con el trajín que tenemos como en todos los días, uno se pone como que en automático y no pensamos en lo que sentimos, queremos e inclusive necesitamos. Y yo me di cuenta de que tenía muchos de estos sentimientos, así como de preocupación y pesadez. Eso era algo que estaba sintiendo mi cuerpo. Y bueno, todavía lo estoy sintiendo porque es algo que todavía estoy trabajando y es algo que no me permitía tener. Porque, o sea, no me permitía ser la persona que tenía que ser para poder hacer, para luego tener. Entonces, tenía todos estos sentimientos y esto no fue como que algo que yo concluí en un día. Así mismo, como no es algo que he terminado de trabajar, no es algo que llegué y dije cinco minutos, ya, esto es lo que tengo. No, sino que fue como que varios días de hacer esa introspección y lo saqué después de varios días, saqué esa conclusión. Y después me di cuenta de que los motivos, porque después dije así es como me siento, ¿por qué me siento así? Y uno de los motivos es que yo había dejado de hacer desde hace como uno o dos meses, por lo que les dije, por todo lo que tenía en la agenda, realizar cosas que me hacían sentir grounded. Entonces, prácticas como la lectura todas las mañanas, en mi té, mientras que estoy haciendo journaling, o sea, cosas que me hacían comenzar mi día en paz, las había dejado a un segundo plano. Entonces, era como que, ok, lo hago cuando pueda, que en verdad terminaba tan cansada que no lo hacía, ¿no? Bueno, de igual forma, o sea, me estaba vistiendo en automático. Siempre le dijo que, ok, sí, me estaba vistiendo bien, pero esa como que diversión de crear nuevas combinaciones quedó en segundo plano. Entonces, eran como que todas estas cosas por esta agenda llena, que yo decía, ay, no tengo tiempo para hacer esto. Cuando es verdad, o sea, yo soy fiel creyente de que tú tienes tiempo para hacer lo que tú quieres hacer. Lo estaba dejando a un lado, ¿no? Entonces, ahí dije, ok, vamos a tomar algunos pasos. Vamos a ver cómo podemos hacer algunos cambios para volver a tener esas cosas que me ayudaban, esas rutinas, esas prácticas que me ayudaban a poder lograr lo que yo quiero, en volverlos a meter en agenda de una forma mucho más intencional. Y eso fue lo primero que hice. Me volví mucho más intencional con todas mis prácticas y con todo lo que hago. Pasé de, lo debo hacer o lo tengo que hacer a quiero hacer esto. Porque a veces, debo o tengo, se siente como que muy pesado. Entonces, me dije, oye, en verdad, quiero hacer esto. Aunque sean cosas que no me diviertan hacer o como que digo, ay, qué pereza hacer esto. Lo puedo dejar para después. Dije, quiero hacer esto ahora mismo. De igual forma, esto significó que yo tenía que estar presente para hacer estas cosas. Porque ya es como un querer, un deseo. Ya, ok, para que ese deseo se haga realidad, para poder hacerlo en la mejor forma, tengo que estar presente. Y cuando uno está haciendo las cosas en forma, en modo mecánico, tú no estás presente. Porque tu mente se puede ir a otro lado, pero lo terminas de hacer porque lo estás haciendo en forma mecánica. Entonces, aquí yo quería estar presente, estando, estar al 90 de los pasos que yo tomaba para realizar X actividad. Y, como les decía, cuando tú haces algo mecánico, tú lo haces porque sí. Y sí, como que esto alivia la carga de lo que estás haciendo. Porque, como te digo, tu mente se va a otro lado. Puedes hacer ese famoso multitask. Estoy aquí haciendo, entre comillas. Porque sí, tu mente se va a otro lado y estás haciendo algo mientras que haces otra cosa. Pero, o sea, no hay intencionalidad en ello. Y quizás lo puedes hacer más rápido. Pero como, o sea, no le pones pasión. No lo estás haciendo quizás de forma estratégica. O sea, sino que lo estás haciendo porque sí. Y yo creo que cuando uno hace las cosas como que porque sí, así. Como suena. Puede que te salga bien, puede que te salga mal. O sea, vas a tener como que un resultado así como que más o menos. Entonces, lo primero que hice fue volverme intencional. Entonces, lo otro que hice también fue dejar de procrastinar. Y esto es lo más difícil. O sea, yo siento que, o sea, uno puede ser la persona más organizada del mundo. Pero hay un momento en el que todo el mundo procrastina. Todo el mundo encuentra algo que no te gusta hacer. O sea, desde algo tan pequeño como lavar los platos para procrastinar. Y comencé con tareas así de simples. O sea, la semana pasada me dije, oye, este plato que estaba dejando para lavar después, lo voy a lavar ya. Esta gotilla de agua que la llenaba después, la voy a llenar ya. Y o sea, son prácticas que son pequeñas, pero son prácticas que por lo menos la gotilla de agua me ayuda a moverme mucho más rápido en la mañana cuando voy al gimnasio. A las 6 de la mañana que no tengo mente para nada. Entonces, o sea, empecé con pequeñas prácticas así. Dejar de procrastinar esas. Que son prácticas súper sencillas que no me cuestan casi nada hacerlas. A dejar de procrastinar cosas más grandes. Como terminar una página web que estaba haciendo. Ordenar ciertas cosas en mi cuarto que sabía que estaban haciendo que mi descanso no fuera el apropiado. Entonces, el dejar de procrastinar. Digo, llevo 5 días haciéndolo. Pero, o sea, he notado los cambios. Fue uno de los cambios que me comprometí a hacer. Y como te digo, puede ser la persona más organizada del mundo. Yo creo que todos pasamos por fases de que empezamos a procrastinar las cosas. Ya sea porque no tenemos energía, no tenemos el tiempo y demás. Entonces, me dije, ok, vamos a dejar de procrastinar. En verdad, esto literalmente toma 5 minutos. Que gano este tiempo o inclusive más tiempo después. Así que empecé a dejar de procrastinar. Y bueno, ya en lo que se refiere a mi estilo. Como les decía. Sí, yo me estaba vistiendo rápido. Me vestía todavía bien. Pero no me divertía vistiéndome. Que yo creo que cuando tú te vistes, tienes que divertirte. Y divertirte no significa de que voy a crear combinaciones súper locas. O sea, ustedes han visto como yo me he visto. Y yo no soy mucho de crear combinaciones muy arriesgadas o muy creativas. Al menos que le esté haciendo contenido sobre el tema. Sino que tengo un estilo bastante casual. Y a veces me gusta meterle diferentes colores y demás. Pero un vestido bastante casual, bastante natural. Y me dije, ok, déjame vestirme. Vamos a volvernos a divertir con la ropa. Creando nuevas combinaciones. Mezclando, utilizando piezas que no había utilizado con otras. Y esto, o sea, de algo súper sencillo. Como un body negro. Con un pantalón con el cual nunca lo había usado. O sea, combinaciones así. Pero volverme a divertir con ellas. Y hacerlo estratégicamente. Porque lo había dejado de hacer. Y estratégicamente es. Tomar en cuenta esos factores. Que me ayudan a cumplir mis metas. Aún cuando no tengo reuniones. Y solo me toca home office. Porque todos los días uno tiene esas metas. O sea, y las metas no simplemente son que con otras personas. También son conmigo misma. Entonces, al trabajar para mí. Tengo metas de cosas que quiero escribir. Podcasts, como este podcast. Que era algo que venía procrastinando. Que quiero grabar. Mensajes que quiero hacer llegar a mi comunidad. Cambios, updates que les quiero hacer a mis cursos. A mis servicios. Dejar de procrastinar esas cosas. Y para ello me vestí estratégicamente para lograrlo. Como estratégicamente, por lo menos en mi caso. Yo me puse a pensar. ¿Qué necesita esa CEO bus que tienes adentro. Para poder lograr lo que quiere lograr en el día de hoy? ¿Qué piezas me van a hacer sentir como esa CEO badass que puede lograr en aquello que tú quieres lograr en el día de hoy? O ¿Qué piezas me voy a sentir súper cool saliendo en cámara utilizándolas para lograr X o Y? O sea, esas fueron las cosas en las cuales yo me puse a pensar. ¿Cómo podía hacer X o Y para lograrlo? Y fue como que, ok, vamos a volver a divertirnos con la ropa. Utilizar estas piezas que quizás no había utilizado en hace mucho tiempo. O crear estas nuevas combinaciones para que ya sea que tengo un cliente por Zoom o en persona. O simplemente me voy a sentar con mi computadora yo sola en mi oficina a trabajar que yo lo pueda lograr. Entonces fue de esa forma que me empecé a vestirme estratégicamente. Obviamente, porque sí, tú te puedes vestir bien, pero a veces no consideras lo que es de qué es lo que tú necesitas sentir. Qué combinaciones te van a hacer sentir como que esa chispita. O qué piezas también te van a hacer sentir esa chispa. Porque tú puedes ponerte un jeans con una camisa que te hace sentir fenomenal. O que te hace sentir como que la super boss que eres. Entonces, y eso hace una gran diferencia, ¿no? Entonces fue empezar a ver todos estos factores de forma estratégica. Entonces, estos son como pensamientos que me llegaron en mi cumpleaños. Y algunos pasos que he empezado a tomar con ellos. Hablando con amigas. Ellas me decían que... Una me decía, a mí también me pasa eso de que no quiero saber de nada. De nadie antes de mi cumpleaños. Y entonces termino, dizque, saliendo, haciendo super fiestas y demás. Entonces yo le decía, dizque, no. Yo también como que a veces me siento así. O sea, me pasaba lo mismo y me pasó lo mismo. Y ellas me decían, dizque, oye, vas a ver que cuando ya es tu cumpleaños. Capaz, y si quieres hacer algo, si quieres pasarla con tus amigos. Pero, Jill, sí, no pasa. Y bueno, pasó. Cambié de mente. Cambié de opinión. Y también me dije, oye, vamos a empezar a ver qué es lo que no está haciendo clic. ¿Por qué te estás sintiendo así? Que anhelas tanto esa soledad, además del cansancio. Y digo, la soledad no es mala. Yo la disfruto bastante. Me brinda energía. Pero sé que había como que esto sucediendo deep down que me hacía decir de que, ok, vamos a mirar hacia adentro. Vamos a ver qué es lo que necesitas para poder lograr lo que quieres lograr. Y además de eso, me he estado leyendo libros fabulosos que pienso incluir también en Stadwells la recomendación. Porque son libros que, en verdad, creo que te ayudan con muchas cosas. Y inclusive, el conectando, reconectando con tu estilo. Creo que muchas veces nos dicen de que el estilo solo es algo por encima. Y se los he dicho varias veces. Siempre uno piensa que lo que te pones no te afecta. Pero sí lo hace. Sí tiene esto, esta... ¿Cómo se llama? Este efecto a nivel interno que empieza a dar sus frutos a nivel exterior. Y frutos en lo que tú haces. En frutos en cómo tú te comportas. En lo que tú logras. Entonces, en todos esos ámbitos. En todas esas partes de ti. En lo que tú te pones. Y las prácticas que tú haces. Tienen su efecto. Así que recuerda. Si sientes que te has vuelto mucho más mecánica. Que... Me encanta decir esto. Este pensamiento. Que es como que... La vida te está pasando. Y tú no estás pasando por la vida. O sea, que... Todo está pasando. Pero tú no estás como que ahí. Tú no. Y la estás viviendo. Empieza a mirar hacia adentro. Mira si estás haciendo... Las cosas aquellas que te llenan de forma intencional. Y cómo puedes brindarle intencionalidad a tus prácticas. Ya sea con la manera en que te organizas. La manera en que te vistes. Y la manera en que llevas tu día a día. Lo, lo. Yo. Lo, lo. Gracias por ver el video.